Ciertamente me tendrás que disculpar, no he podido resistirme a hacer ese paralelismo entre el señor Lobo que soluciona problemas y el señor Locke que también soluciona problemas aunque realmente el protagonista es Wolf y en este caso Locke pero bueno, al fin y al cabo, más o menos todo tiene su relación ¿A qué me refiero con esto de el señor Locke soluciona problemas? Bueno, mejor dicho, ¿a qué me refiero con el señor Locke soluciona problemas? Bueno, básicamente está haciendo un paralelismo con la película de Pulp Fiction en la que aparece un personaje que viene a resolver un problema de un muerto y en fin, un desastre total que aparece en la película Bueno, pues básicamente con esto también quería hacer el paralelismo con el señor Locke que soluciona problemas Bueno, realmente no soluciona porque él no va a hacer lo necesario para que el problema desaparezca de tu ordenador pero lo que sin lugar a dudas va a hacer es darte las pistas necesarias para saber dónde está el problema y cómo puedes resolverlo, ya sea un problema de software o un problema de hardware y no te creas que para trabajar con Locke hace falta ser un verdadero experto, un hacker informático nada más lejos de la realidad para trabajar con Locke lo único que necesitas es saber leer y un poquito de paciencia nada más con eso seguro que sabrás encontrar lo que andas buscando y tal y como te digo en otros episodios del podcast por ejemplo, básicamente los que les dedico a realizar copias de seguridad en este también te digo lo mismo si no estás haciendo Locke de algo, simplemente deja de escuchar el podcast y pon los Locke en funcionamiento porque te van a dar una cantidad de información brutal para resolver el problema al que te enfrentas así, como te digo en el episodio del podcast de hoy de lo que te voy a hablar es de eso del señor Locke, soluciono problemas soy Lorenzo y esto es Atareao.es este es el episodio número 228 un podcast sobre Linux y Open Source aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso una base de datos o cualquier otro servicio que puedas imaginar ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier otro servidor vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la vas a encontrar aquí como suelo contarte casi todos los jueves la idea es que sepas más o menos en qué ando metido para que sepas también qué es lo que vas a poder encontrar en Atareao.es en los próximos días o las próximas semanas respecto al tema de artículos como viene o si has estado escuchando los últimos episodios del podcast sabrás que sigo inmerso en el tutorial de desarrollo de aplicaciones para el entorno de escritorio implementadas con Javascript y JGS vamos, con GJS que no me aclaro lo cierto es que es una herramienta verdaderamente potente que no solamente te va a permitir hacer aplicaciones con un interfaz gráfico muy visual y muy logrado sino también crear pequeñas extensiones para el entorno de escritorio para Nomeshell y en concreto para Ubuntu algunas de las extensiones que has podido ver por ejemplo las que mencioné el pasado lunes en este sentido y respecto al tema de aplicaciones no te voy a volver a dar la paliza porque ya te di una buena paliza este pasado lunes contáctete las últimas aplicaciones en las que he andado metido para que sepas más o menos qué es lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar con esas herramientas que considero que son realmente muy interesantes así que no te voy a dar más la paliza voy directo al turrón los logs ¿por qué te quiero contar o por qué te quiero hablar hoy exactamente de logs? en mi día a día el trato con los logs es unhabitual sin embargo en la parte de atareado.es en la parte de todo el proyecto este pues ciertamente única y exclusivamente suelo tratar con logs con los logs que realizo de los backups que hago de las diferentes bases de datos de la página y de otras páginas que también gestiono o también de los logs que utilizo para por ejemplo las extensiones de Javascript que he comentado anteriormente o pues también para el caso de el script este que hice recientemente para el empaquetado de Telegram en este script he tenido bastantes problemas porque de repente se bloqueaba no concluía el proceso completo de empaquetado quiero decir hasta lo primero que hace es empaquetar para Focal para la versión Focal de Ubuntu y posteriormente empieza a empaquetar para el resto de versiones Senial, en fin, para las distintas versiones ¿qué es lo que sucede? pues que se quedaba atascado en Senial y no sabía exactamente por qué y no sabía exactamente por qué por un error básico mío porque no había dejado configurado correctamente la escritura en los logs no había dejado bastantes pasos escritos de manera que cada uno de esos pasos se quedara reflejado en el log si lo haces así si te preocupas de que toda la información o la información importante vaya a los logs localizar posteriormente un error o un bug es relativamente sencillo y esto es lo que hice he añadido más información al log y al final he dado con la parte importante el error garrafal que estaba cometiendo por esto y tal y como te he dicho en la introducción del podcast si tienes alguna aplicación si estás haciendo backups mismamente déjate un log déjate un log de exactamente las operaciones que realizas de manera que sepas en el caso de que falle por qué está fallando y en el caso de que no falle tener un testigo de que efectivamente todo está funcionando correctamente evidentemente puedes guardar los logs donde tú quieras al final un log no es más que escribir en un archivo escribir todo lo que estás haciendo en un archivo que quede registrado cada uno de los pasos que tu script tu aplicación lo que tú quieras que hagas funcione vaya que todo quede registrado sin embargo existen determinadas herramientas que vienen instaladas por defecto en tu sistema operativo preferido de manera que puedes utilizarlos para guardar los logs y que todo cuadre o todo quede registrado como debería de registrarse en este sentido puedes encontrar dos herramientas fundamentales o dos herramientas con las que registrar tus logs con las que registrar todos los pasos que realizas una es rsyslog y la otra es journal de cualquiera de estas dos herramientas puedes encontrar información de lo que está sucediendo la cuestión es que para cada una de estas herramientas tienes a su vez distintas herramientas con las que revisar qué es lo que hay en este sentido por ejemplo la de rsyslog en concreto syslog lo que hace es guardar toda la información en archivos que se encuentran en bar barra log en concreto barra log barra syslog si te fijas allí encontrarás una barbaridad de archivos diferentes archivos con diferentes extensiones básicamente con extensión log pero algunas también vienen seguidas por un número y en ocasiones también por una extensión gz esta es consecuencia de la política del rotado de logs si quieres conocer más sobre todo esto de la política del rotado de logs te recomiendo un artículo que escribí recientemente bueno recientemente o no tan recientemente en el que te hablaba del rotado de logs que básicamente lo que consiste es pues en guardar una copia de los logs de manera que siempre tengas un activo y guardes algunas copias para su consulta posterior vaya no es nada complejo pero tiene su gracia esta es una idea muy bien pensada y que vaya yo te recomiendo encarecidamente que le pegues un vistazo al artículo luego te puedes plantear cómo puedes revisar todos los logs que tienes o en concreto este de barlogs y log para esto igualmente tal y como te he dicho anteriormente pues puedes consultar un artículo o más bien un capítulo del tutorial del terminal titulado visores y editores para el terminal en este capítulo del tutorial te hablo de varias herramientas en concreto te voy a hablar de dos una es tail y la otra es les tail y a mí me hace gracia el juego de palabras que hay con tail tail lo que te hace es mostrarte la parte final de un archivo tú le puedes mostrar o sea le puedes decir que te muestre digamos o simplemente lo que él te muestre que creo recordar que eran las últimas diez líneas o veinte líneas no recuerdo exactamente o le puedes decir que te muestre pues por ejemplo las cincuenta últimas líneas del archivo claro esto no tiene mucha gracia lo que sí que tiene gracia y lo que es muy habitual de utilizar es tail menos f que lo que hace es seguir al archivo seguir al log ¿qué me refiero con esto de seguir al log? pues simplemente que conforme todas las aplicaciones van escribiendo en el archivo en el barlogsyslog conforme se van escribiendo allí tú vas viendo cada cosa que se va escribiendo con lo cual estás viéndolo estás monitorizándolo en tiempo real estás viendo qué es lo que sucede imagínate que estás desarrollando una aplicación como he estado haciendo recientemente y tú has añadido diferentes mensajes para que vayan directamente al syslog pues conforme va pasando el programa por esos mensajes esos mensajes vas a ver cómo van apareciendo gradualmente en el log brutal es muy sencillo porque de esta manera puedes encontrar exactamente donde se encuentra el problema la siguiente de las herramientas que tienes disponible es LES LES es un visor que es bastante más potente que TAIL en el sentido de que no solamente te permite ver exactamente el final del archivo sino que te permite navegar a lo largo de todo el archivo de log con la ventaja de que puedes realizar búsquedas desde la parte superior hacia la parte inferior o desde la parte inferior hacia la parte superior dependiendo de si utilizas la barra o utilizas la interrogación pero no solamente esto sino que además tiene una ventaja respecto a TAIL y es que puedes también seguir el el flujo de un log de un archivo de log de la misma manera es decir puedes seguirlo en tiempo real pero también puedes detener ese flujo con simplemente hacer un control C o reanudarlo con un mayúsculas F esto es brutal porque te permite estar siguiendo el log si te ha saltado algo puedes volver hacia atrás y si ese algo que te ha saltado no es exactamente lo que andabas buscando simplemente con mayúsculas F continúas con lo cual el problema está solucionado ¿qué ventajas tiene TAIL respecto a LES? pues aquí la ventaja clara está en cuando no solamente estás monitorizando un solo archivo de log sino cuando estás monitorizando muchos archivos porque tanto TAIL como LES te permiten monitorizar varios archivos para esto con el caso de TAIL lo que puedes hacer es TAIL menos F asterisco punto log y él te va a monitorizar todos los archivos que tengas mientras esto de manera quiero decir que lo estás monitorizando en tiempo real ¿qué es lo que sucede? que cada vez que se produzca cualquier cambio en un log lo vas a ver en tiempo real sin embargo con LES tienes que ir cambiando entre los distintos archivos mediante buffers exactamente igual que sucede con VIEW con VIEW con VIEW no sé en qué estaría pensando yo bueno y luego otra de las herramientas que no había utilizado hasta el momento pero que pronto encontrarás un artículo en atarea.es es LNAV LNAV L-N-A-V LNAV o el navegador de logs para ser más exacto es una herramienta que está especializada o específica para navegar para visualizar y para monitorizar logs y funciona brutal porque tiene una serie de características de las que adolecen las dos anteriores una de las características la primera yo creo que la más interesante de todas es que directamente tú coges LNAV y apuntas al directorio barlog y él se encarga de leer todos los archivos que hay allí dentro pero de leerlos concienzudamente en el sentido de que no solamente mira los que tienen la extensión .log sino que también analiza los que están comprimidos y no solamente los analiza sino que los descomprime al vuelo con todas las ventajas que esto te ofrece recordarte que se me ha olvidado comentarte anteriormente que para navegar en archivos comprimidos también tienes la posibilidad de utilizar ZLess que te permite hacer exactamente lo mismo que Less pero como te digo con archivos comprimidos bueno que me pierdo la cuestión es que con LNAV además de poder hacer esto con múltiples archivos de manera simultánea también tiene otra característica que lo hace realmente interesante y es el resaltado de sintaxis de manera que no solamente te va a resaltar aquellas partes interesantes de los logs sino que además lo que va a hacer es filtrarte todo aquello que lo único que hace es aportar ruido a la información que estás viendo directamente en el log la ventaja es brutal como ves cada uno tanto Tail como Less como LNAV tiene sus ventajas y sus inconvenientes y ahora te estarás preguntando hombre con todas las ventajas que me has contado de LNAV como me dices que ahora tiene inconvenientes bueno pues uno de los inconvenientes con los que te puedes encontrar con LNAV es que por defecto no está instalado en el sistema operativo que estés utilizando sino que tienes que instalarlo ex proceso para poder utilizarlo mientras que tanto Tail como LESS los vas a tener allí disponibles para el momento que lo quieres utilizar evidentemente si vas a hacer un uso extensivo e intensivo de archivos logs si vas a estar todo el día analizando archivos de registro por lo sensato y lo sencillo sería que te instaladas el LNAV y para el caso del Jornal D ¿qué es lo que hay que hacer o qué herramientas hay que utilizar para analizar los logs de Jornal D? bueno pues en este caso tienes una herramienta brutal que es Jornal CTL con esta herramienta lo que puedes hacer es ver y estudiar detenidamente los logs que se producen en este sentido te recomiendo el capítulo Jornal CTL y Logs en System D del tutorial de Trabajando con System D donde te explico con detalle cómo puedes utilizar Jornal CTL pero si no te quieres meter ahora mismo con ello sino que simplemente quieres una noción decirte que primero esta herramienta te permite filtrar por unidad ¿a qué me refiero con esto? pues por ejemplo si quieres filtrar todo aquello que tiene sentido que está relacionado con el Bluetooth lo que tienes que hacer es utilizar Jornal CTL menos su Bluetooth punto service pero no solamente te permite filtrar esto sino que también te permite filtrar por fecha es decir le puedes decir que te muestre los logs de la fecha que esté comprendida entre el miércoles día 25 hasta el jueves día 26 o entre vaya entre las fechas que tú consideres también te permite fichar filtrar perdón por proceso por usuario por grupo por ejecutable y por supuesto también puedes filtrar por prioridad por warning por info por notice por debug por error en fin te permite filtrar por casi cualquier cosa que te puedas imaginar pero otra ventaja que tiene otra característica muy interesante que tiene Jornal CTL es que te permite formatear la salida te permite formatear la salida con formato JSON y también por supuesto con formato JSON avanzado que te permite ver toda la información de una manera mucho más gráfica claro ahora te preguntarás ostras y ahora que tengo que aprender también otra herramienta que es Jornal CTL pues no no te hace falta que aprendas esa herramienta porque no es más que LES con lo cual si ya sabes cómo funciona LES ya sabes que LES se maneja exactamente igual que BIM con JHKL que puedes buscar utilizando la barra o el interrogante si todo esto lo conoces pues Jornal CTL funciona exactamente igual lo único que tienes que tener en cuenta todo esto que te acabo de comentar el tema de los filtrados el tema de los servicios y de las unidades todo esto lo tienes que tener un poco claro para que sepas todas las posibilidades que te ofrece Jornal CTL para exprimirlo al máximo para concluir también te estarás preguntando vale tanto TAIL como LES como LNAF te permiten ver en tiempo real los logs te permiten analizarlos en tiempo real te permiten ver exactamente que es lo que está sucediendo en tu equipo y Jornal CTL te permite hacer esto también pues por supuesto que también te lo permite y más o menos al igual que sucedía con TAIL simplemente lo que tienes que hacer es iniciar Jornal CTL con la opción menos F es decir si quieres ver exactamente lo que está sucediendo en un servicio concreto incluso si quieres ver el tipo de prioridad pues podrías poner Jornal CTL menos F menos U y por ejemplo para el caso del bluetooth pues sería poner bluetooth.service y con esto estarías viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo con tu bluetooth por ejemplo en el caso de que tengas algún problema pues con con alguna conexión en fin cualquier cosa al final como te digo no es más que una herramienta brutal 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 para saber exactamente dónde está fallando algo y tener las pistas suficientes para averiguar y poder llegar a corregir el problema vamos que como te decía en la introducción del podcast y el título del podcast el señor log soluciona problemas más bien el señor log te da las pistas necesarias para que tú soluciones los problemas porque al final lo vas a tener que solucionar tú qué quieres que te diga en fin espero que esta visión general de qué son los logs y cómo puedes analizar y ver todo lo que sucede en tus logs tanto de manera estática como de manera dinámica mediante el seguimiento en tiempo real te haya gustado el objetivo del podcast era un poquito eso contarte las opciones y también contarte por qué te estoy contando este rollo sobre los logs porque al final es la herramienta que he estado utilizando estos últimos días por lo menos para estas aplicaciones bueno en fin que me enrollo que simplemente mi objetivo era que te gustara el podcast de hoy espero que te haya gustado si es así te agradecería una valoración positiva ya sea en Apple Podcast o en Evox y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y estupendos podcasts asimismo recordarte que te puedes suscribir a esta red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en esta casa y en este caso más que en esta casa analizando los logs mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!